Está con nosotros el doctor Luis Peña Núñez, anestesiólogo, quien es candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano Central, es decir, la posición que actualmente ocupa Waldo Ariel Suero. Así es que con él vamos a conversar acerca de su propuesta, acerca de su programa, acerca de su visión del gremio médico y el futuro que espera a esa entidad. Aquí hay una frase que está en su fly, en su sticker de campaña, que es este, que creo lo tenemos en digital, ok, ahí está. Pero hay una frase que dice, es tiempo de inclusión, doctor, y modernización del Colegio Médico Dominicano, sé parte del cambio. No ha habido inclusión en el Colegio de Abogados, perdón, de médicos. Bueno, nosotros entendemos que las divisiones que se han perpetrado durante años han hecho ese mal de poca inclusión. Entonces nosotros sin duda somos el candidato ideal y idóneo para ser presidente del Colegio Médico Dominicano, porque representamos una corriente de renovación, una corriente, como decíamos, y vuelvo y lo repito, de inclusión, donde participan todos. Aquí no hay pretensiones de ningún otro tipo, que es de sumar y lanzar el Colegio Médico a los nuevos tiempos. Pienso que estamos un tanto atrasados y básicamente para responder esa pregunta. Doctor, cuando usted habla de inclusión y un tanto de retraso, pienso que tal vez habla de modernizar algunos aspectos en lo que tienen que ver con el colegio. Me gustaría que se enfoque la pregunta que le hago en el tema de la inclusión y en la parte de la modernización en una gestión suya. Bueno, sin duda, inmediatamente, de las cosas que seguro haremos, Dios mediante, con el apoyo de todos los médicos, sobre todo los médicos de esta gran región y que observan este programa, es descentralizar. Que el médico no tenga que ir a Santo Domingo. Hoy en día usted con este aparatito, usted va donde usted quiera y llega y puede solicitarlo, puede comprar un carro, un bote, un avión. Sin embargo, el Colegio Médico aún está atrasado. Nosotros somos actual secretarios de la Finanza y ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos ayudado a que esta plataforma, una app que tenemos, pueda servir para que el médico se evite. Y imagínese un médico desde aquí trasladarse a Santo Domingo a una carta, etc. Lo otro es fortalecer las infraestructuras a nivel nacional que conocemos. Nosotros le hemos visitado todas las infraestructuras. O sea, nosotros sabemos que estamos hablando. Sabemos el costo aproximado de cada inversión. Y nuestro objetivo es ese, descentralizar. Que el médico en cada región vaya a su filial, que hay filiales. No tenga que ir a Santo Domingo, salvo que vaya a un problema ya meramente personal que necesite el apoyo de su presidente. Y entonces ahí estaremos disponibles. Eso hace que el presidente tenga más tiempo para hacer las cosas, estar presente. Y sobre todo es el conocimiento nuevo de las leyes que van surgiendo y el irrespeto que ha habido del poco cumplimiento. Y yo pienso que nosotros mismos somos culpables por el desconocimiento de muchas de ellas. Peña, normalmente los gremios se hacen apoyar por los partidos políticos para poder conseguir el poder de ganar. Por ejemplo, el ADP así lo ha hecho. Cuenta con una corriente política que lo apoya. Porque al fin y al cabo, cada quien lo que busca es llegar al puesto que busca, naturalmente. Cuenta, ¿es así ahora? ¿Usted pertenece a algún partido político? Lo novedoso de esta candidatura y de este equipazo que tenemos, un gran equipo, es que están todas las corrientes. ¿Cómo así? Toda la corriente política. Tiene gente del PRM, del PLD, la fuerza del pueblo. Eso es lo novedoso. Toda la corriente política están con este equipo. Y pueden hacer una investigación. Toda la corriente política. O sea, y lógicamente hemos ido conversando. De hecho, pronto se darán algunos encuentros de importancia porque hay personas que quieren que esos grandes líderes nosotros estemos ahí. Ahora, no nos identificamos con ninguno en específico, sino que este equipo los representa a todos. Porque nosotros tenemos que pensar primero en los médicos, segundo en los médicos, tercero en los médicos, que son los que dan servicio a la gran población, que demandan, que son los más importantes. Doctor, no, adelante. No, no, también. En estos momentos se está llevando una lucha el Colegio Médico con las ARS. De eso yo me pregunto. Sí. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo soy parte, miembro de la comisión. Hoy tenemos una reunión de negociación. ¿Cuál comisión? De la comisión del Colegio Médico. De la comisión del Colegio Médico, negociadora con las ARS. Hoy se tiene. ¿Cuál es la posición de nosotros? Bueno, mire, ha habido un incumplimiento desde el 2001 con una parte que le toca a los médicos. No se ha modificado la cápita a favor del médico. No se ha aumentado, no hay código. Ahora lo circuncriben a los médicos, a los que ellos quieran. Un médico general, del cual yo también soy médico general, no puedo indicarte una sonografía porque eso tiene que ser alguien que esté en el código. O sea, ha habido una discriminación. Yo pienso que tenemos que comenzar a poner las cosas y a respetar la ley. Estamos de acuerdo con que se modifique la ley. Ahora, la modificación de la ley debe ser para cumplirse, no para hacer lo que le da bien en gana o lo que me convenga o no me convenga. Donde todos seamos partícipes de hacer una mejoría en el sector sanitario y sobre todo en la parte que es el asegurado, que es lo más importante. Y entonces que usted pueda recibir calidad en su servicio y calidad de que no me ponga una sola prueba de COVID, que no me circuncriba a un solo ARM en esas resonancias magnéticas. O sea, ¿entiendes? Eso ha afectado, señores, la salud del pueblo. Y nosotros también entendemos que esos cambios deben de serse a favor. A veces hay un solo, hay veto, y hay demasiada gente que veta. Entendemos que tiene que ser un veto único, que sea el Estado que tenga ese poder de veto. Son de las cosas, las modificaciones, de las cosas que hay que regularizar. ¿El gobierno ha intervenido en esta lucha? Y si es así, ¿cuál ha sido su posición? Bueno, el gobierno ha sido atado como árbitro entre esta lucha del Colegio Médico y las ARS. Por ejemplo, decía que ahorita tenemos una reunión y se han hecho sus comisiones para el debate de esto que es tan importante. Ojo, repito, aquí el paciente no ha sido afectado porque el paciente, la ARS, le devuelve su dinero. Porque hay un grupo, si pudiéramos decir así, que busca sonido con esto y entienden que tienen que descalificarnos. No, no, no. Aquí no se ha agraviado ningún derecho fundamental en ese sentido. Por eso nosotros estamos claros que se va a resolver y que el gobierno está ahí para ser el árbitro. Pero también el gobierno es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el ministro de Trabajo. Y así sucesivamente, por ende, juega un rol fundamental en los cambios que se necesitan para poder salir de esta crisis actual. Que faltan muchas cosas, pero vamos a comenzar a ponernos de acuerdo. Doctor, vemos en el manejo del COVID, la República Dominicana, que en los últimos meses ha habido un rebrote y por lo visto se le está saliendo de control al gobierno. También hemos visto ahí mismo que la cantidad de fallecidos no se está publicando. De hecho, el propio ministerio admitió hace unos días que tienen un mes de atraso de fallecidos. Pero vemos al colegio médico muy tímido, no critican eso. Vemos como que hay un silencio. Yo pienso que el colegio médico siempre habla. Todos los días el colegio médico habla a través de su vocero. O sea, todas las semanas. No, porque yo no he visto que... Pero es que el tratamiento debe ser igual. Porque usted se haya puesto la vacuna, sobre todo la Sinovac, que es una vacuna que es efectiva en un 50%, hasta un 65%, y que esa efectividad se hace mejor cuando usted se coloca la segunda dosis y que es mejor a través del tiempo, 120 días. Entonces la gente incumple con esto y la gente cree que podemos estar de francachela y no teniendo las normas de bioseguridad básica. Entonces eso es lo que ha pasado. Yo pienso que culpables somos todos. Y el gobierno también pudiera jugar un papel preponderante en este cuidado también. Pero le corresponde al colegio médico precisamente orientar al gobierno y exigirle que cumpla con las medidas. Y por ejemplo eso de ocultar las cifras o de no publicar a tiempo las cifras de muertos es algo que debería criticarse. Nosotros hemos visto ese comportamiento de cuántos infectados hay, etc. Pero entendemos que debe de fluir. Y que si es verdad eso que usted dice, porque no lo conocemos, entonces es grave. Por ejemplo, aquí tenemos más de 300 muertos aquí en la provincia y solamente van publicados unos 226, 230. Eso es grave. Hay 70 que no le han llegado a ellos. Eso es bien grave. Doctor, usted no se puede ir de acá sin, que debemos de hacerlo tal vez al principio, de escuchar un poquito de su background, de su currículum, de su perfil como médico, como activista en el colegio médico. ¿Qué labor ha venido realizando para y qué busca o qué lo ha motivado llegar como presidente al colegio médico a nivel nacional? Bueno, sin duda nosotros representamos la renovación del liderazgo. Tenemos vasta experiencia. Fuimos secretario de Acción Gremial, presidente de la regional del distrito, una de las más importantes. Y ahora actual secretario de Finanzas. O sea, que con todo eso, y vicepresidente de la provincia de Santo Domingo, con todo eso, ininterrumpidamente, creo que representamos esa renovación, ese sueño de inclusión, de hacer que los médicos tengan mejor bienestar, que es nuestra meta, para que sirvamos mejor a la sociedad dominicana. Doctor, antes de que usted se vaya, ¿cuál es el cambio más puntual que necesita necesariamente el colegio médico dominicano para seguir funcionando en el futuro? Mejorar la estabilidad socioeconómica y cultural del médico. Y lo otro es modernizar todas las infraestructuras a nivel nacional para proveer lo más importante que es el tiempo. Que los médicos tengan tiempo de no tener que ir a Santo Domingo a hacer las cosas. Bien, ¿cómo no? Muy bien, señores, hemos escuchado al doctor Luis Peña Núñez, anestesiólogo médico que está terciando, ¿no?, por la presidencia del Colegio Médico Central, es decir, a nivel nacional, la presidencia a nivel nacional del Colegio Médico Dominicano. Así que le auguramos mucho éxito, doctor, en su carrera hasta llegar a esa posición. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes, viernes 11 del mes de junio del año 2021. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos, aún queda más contenido del programa. No se vayan. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.